Me preocupa tu silencio. ¿No me vas a decir nada? Perdón, hay cosas que me cuesta procesar. Lo del secuestro salió muy bien y todos se creyeron el cuento de que la policía intervino. Irineo y su equipo hicieron un gran trabajo, así como tu madre y tú. Luego les mando un sobre con dinero como compensación por su participación. Está bueno. Pero hay que seguir presionando a Manuela hasta que explote. Estamos muy cerca de que eso pase y así me voy a quedar con la custodia total de mi hija. Yo quiero que Violeta reviente ya. Paciencia, Liberto, paciencia. Todo va a salir como a ti y a mí nos conviene. Yo no confío en ese ricachón. Así que más vale que tu famoso Kiro siga en contacto con Julieta. Porque esa chamaca va a ser nuestro as bajo la manga. Pablo, te acabo de contar lo más duro que he pasado en toda mi vida. Me preocupa tu silencio. ¿No me vas a decir nada? Perdón, hay cosas que me cuesta procesar. Porque no sé cómo. Entiendo que hayas querido ocultar algo tan grave, pero no puedo entender por qué no me lo dijiste antes. No confías en mí. Confiaste primero en Leandro. Mil veces pensé en contártelo. Pero es muy difícil hablar de algo así. Y si se lo dije a Leandro, no fue porque confío en él, sino porque no tuve más remedio. Fue para salvar a mi mamá. Creo que se puede entender perfectamente que para nadie es fácil decir maté a alguien, ¿no? Sí. Me imagino que no es nada fácil. Y de verdad trato de no juzgarte. Dame tiempo. ¿Tiempo? Solo te pido que tomes en cuenta que si guardé este secreto por tantos años es porque sé que lo que hice puede afectar la vida de mi hija. Sé que si voy a la cárcel pierdo a Julieta para siempre. Saber que asesiné a alguien la obligaría a conocer mi pasado y no sé qué pensaría de mí. Si me juzgaría. Si estaría decepcionada. O incluso si pudiera odiarme. Pero sin duda cambiaría mi relación con ella y su propia relación con el mundo. Traemos pastel, pastel, pastel. Traemos... Qué gusto verte, Pablo. Qué pena interrumpirlos. No se preocupen. Me da mucho gusto saludarlos. Julieta. Hola. Qué bueno que después de la carita tan triste que tenías ayer, hoy otra vez tienes esa sorpresa hermosa. Gracias, Pablo. Oye, ¿quieres con usted? Gracias. Mejor otro día. Ya... Ya me voy. Ah. Que tengamos la tarde. No, dejamos que se despidan. Con permiso. Permiso. Creo que... Mejor otro día hablamos. Cuídate. Tú también. Cuídate. Gracias por escucharme. Bueno. ¿Qué onda, papá? ¿Qué onda, papá? Trajimos carnitas para comer. Y del changarro que te encanta, con harto chicharrón. Carnitas. ¿Que no ven que no puedo comer cualquier cosa? Papá, pero a ti te encantan. Ni me encantan, ni ustedes pueden llegar aquí cuando se les pegue su regalada gana. ¿Qué les pasa? Papá. Abuelo, ¿por qué estás tan de súper malas? Igual le puedes pedir algo en la app de comida que tú puedas comer. Sí, sí, sí. Ahorita veo yo que como... No se preocupen por mí. Ay, papá, perdón. Pero no pensamos que la sorpresa te fuera a caer tan mal. ¿Y de cuándo acá me gustan a mí las sorpresas? Ah, pero sí hay algo con lo que me encantaría que me sorprendieran. Ah, buenísimo. Pues sí, lo que sea. Que me paguen la renta que me deben de los locales. Este... Bueno, igual te podemos dar un poquito ahorita y... y después te damos lo demás. Ay, ya. Pues ya me cansé de esperar. Espérame lo que traigan. Órale. Órale. Eva, Íñigo, lleven las compras a la cocina, por favor. Hola, abue. Hola, abue. Hola, mi hijo. Hola, mi hija. Hola, mamá. ¿No será que más bien te recomendó Nicolás? No. A él lo conocí en mi primer día del trabajo. Él llegó a visitar con su hija Tamara. Oye, hija. ¿Tú te acuerdas cuándo fueron tú y Nicolás por primera vez a mi boutique? Ah, en el antiguo local. Mucho después de que tú lo abrieras, mamá. Porque el día que quedamos de ir, Nicolás estaba de viaje en Monterrey como un mes por eso de sus emprendimientos. Entonces, Dulce, me mintió. ¿Qué? ¿Perdón? ¿No te escuché? No, nada. Vamos a ayudar a los niños, ¿eh? Ay, mi madre. Lo que menos queremos es estar de encimosos. Pero nos tienes con el Jesús en la boca, hija. No nos gusta verte triste. Es que después de terminar con Franco, ni modo que ande dando de brincos. Ya se me pasará todo el amor que siento por él. Y cuando lo olvide, voy a estar mejor. Oye, ¿y si te vas a ir lejos? Es la idea, papá. Y les pido, por favor, que no hagan nada para impedir mi decisión. No, no. Ni por error. No, para nada. Ya nos dimos cuenta que no hemos sido los mejores padres. Pero también aprendimos que a un hijo no hay que cortarle las alas ni amarrarlo al nido. Y aunque te extrañemos muchísimo, tú tienes que volar, Paloma. Oye, hija, este... Dáselo. No, tú. No, tú dáselo. Tú. Toma. ¿Y esto? Son nuestros ahorros. Los estábamos juntando para poner un localito, pero te lo queremos dar para apoyarte con tu viaje. Ay, mamá. Muchas gracias, pero no puedo aceptarlo. Ese dinero representa no solo el empeño que le han puesto a su negocio, también representa cómo dejaron atrás la ludopatía. Es justo que lo usen para montar su local. Ay, hija. Híjole, qué bárbara. Mi niño, mi niño, mi niño. glovea. Lo seguimos. Si. Gracias por ver el video.